Hay siete mujeres en el mundo para cada hombre. Para esta noche para Pejia les coge una. Ella quiere más, yo te voy más. Muñequita linda, ven pa' acá. Si tú no vienes, yo voy pa' allá. Ella quiere que yo pa' suba. Ella quiere un... Voy a darle un... Y de nuevo un... Ay mamacita, te cuento que tú me motivas. Y que al mirarte no puedo tragarse arriba. Porque con todo eso mami que usted tiene. Yo quiero conquistarla porque sé que me conviene. Es que ella tiene algo sensual que me hipnotiza. Que sin quererlo todo me lo paraliza. Vete mamita que te quiero con placer. Disfrutando plenamente de lo que quieras hacer. Ella quiere un... Voy a darle un... Y de nuevo un... Y de nuevo un... Ella quiere más, yo le doy más. Muñequita linda, ven pa' acá. Si tú no vienes, yo voy pa' allá. Ella quiere que la haga suda. Ella quiere un... Voy a darle un... Voy a darle un... Pa' que sienta el... Pa' que sienta el... Y de nuevo un... Se hace la loca. Y por dentro está que se mueren. Ella quiere, siento impasión, lo que quiere. Dime mamacita si disfruta. Porque de cualquier manera. A mí me gusta ña. Mordisco hueso pa'l pan. Mordisco hueso pa'l pan. Puede sonar cojo y vuela como Superman embalado. Está sudando y no hemos que empezar. Dime lo que quiere y nos vamos pa' otro lado. Ella quiere un... Y de nuevo un... Y de nuevo un... Pa' que sienta el... Y de nuevo un... Y de nuevo un... Y de nuevo un... Y de nuevo un... Si tú no vienes, yo voy pa' allá. Ella quiere que la haga suda. Ella quiere un... Voy a darle un... Pa' que sienta el... Y de nuevo un... Yo sé muy bien lo que quiere y lo que busca. Venga conmigo, quiero ver la que se busca. Moviéndose de una manera sensual. Como si me estás haciendo chiqui chiqui bam bam. Para la manita, muevelo como tú quieras. Que no me importa si te vuelves una fiera. Lo que más quiero es que tú me hagas sentir. Que esta noche yo soy tuyo hasta se me derretir. Ella quiere un... Voy a darle un... Pa' que sienta el... Y de nuevo un... Te gusta la corrupción, no me guía. Solo tan vertical, me volvía divino. Sé que te gustó el beso en el cuello. Ahora voy por tu pantalón pa' poner mi sello. Te miro, te voy a chupar como vampiro. Siento tu suspiro que me queda con un tiro. Y me mata, me alborota, me remata. Si bote a mi tren, que en la noche esta vara. Ella quiere un... Voy a darle un... Para que sienta el tiro. Y de nuevo un... Voy a darle un... Voy a darle un... Voy a darle un... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.